¿Qué lista para darle una probadita de todo lo que le tiene que platicar esta noche deportivamente hablando? Muy buenas noches, Javi. Hola, hola, Emma Torres de Aní Alvarado. Y bueno, sí, saludos a todos ahí en casita. Información muy importante que le quiero platicar, porque bueno, información del básquetbol, de box y de fútbol. Y bueno, les recuerdo que, bueno, me estuve ausentando el día lunes, así que les traigo una nota muy, muy padre del básquetbol ya que se estuvo llevando a cabo en Celaya, Guanajuato, en la nacional de Maxi Baloncesto de 29 años y más, categorías, bueno, hasta 60 años. Así que les estaré trayendo toda esta información. El equipo representativo es parte también de aquí de la zona sur de Tamaulipas. Estaremos llevando los detalles y también platicar acerca de una función de box que se estará llevando este fin de semana y de fútbol, el torneo de fútbol mundialito que también se lleva aquí en la zona sur de Tamaulipas. Toda esta información y más para quien nos acompañe. Ya escuchó, como siempre, cada noche hay mucho, mucho por platicarle. Quédese con nosotros. Pausa breve. Ya volvemos. Hola, hola, excelente noche. Qué gusto me va a poder saludarlos. Ya lista con toda la información del mundo de los deportes. Recuerda solamente aquí por NMás Tampico. Bueno, arrancamos con la información, lamentablemente, pues una noticia de las que no nos gusta comentar, pero que es en esta ocasión es más que necesario. El coach de básquetbol, Ale. Continuamos también con información del básquetbol. Y bueno, una nota que me es muy grata informarles también, que me da mucho orgullo de platicar. De más información también le quiero platicar que, bueno, con un total de 12 combates, el próximo viernes estaré llevando... De más información también le quiero platicar que durante ya este año 2023 ha sido intensa la actividad del boxeo olímpico y cuando con la realización... Habiendo un poquito de disciplina nos vamos hasta el fútbol, porque, bueno, sigue intensa la actividad del torneo de fútbol mundial. Y bien, en información también del fútbol, ya estuvimos al tanto del día de ayer del partido de la selección mexicana ante Honduras, que, bueno, pues terminó trágicamente y vamos a conocer. No puede faltar la nota del color. Y bien, hasta aquí la primera parte de los deportes. Yo regreso más adelante con más información nacional e internacional NBA y también del video viral para que no se lo pierda. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más solamente aquí, en NMás Tampico. Ya regresamos con más información de los deportes. Ya lo sabe, lo más relevante hasta el momento. Y bueno, como lo es, la manera dramática en lo que fue la selección mexicana el día de ayer logra avanzar y ya tiene su paz en la Copa América 2024. Y bueno, tras ganar ante Honduras en penales, y bueno, ya se une a las semifinales ante Jamaica, también Estados Unidos y Panamá. Mientras que, bueno, Honduras tratará de clasificar en el repechaje ante Trinidad de Otobago. Esto estaremos platicando en la cápsula de contacto deportivo 2DN. También platicar acerca de la NBA, donde, bueno, Lebron James ya es el primer jugador en la historia de la NBA, que, bueno, consigue 39 mil puntos el día de ayer ante una victoria ante el equipo de Lakers, ante Utah, con 17 puntos. Así es lo que nos informa la cápsula. Y también el video viral. Toda esta información, ya lo sabe, en la cápsula de contacto deportivo 2DN. Y bueno, hasta aquí toda la información de los deportes por el día de hoy. Yo lo veo el día de mañana con mucho más información, ya lo sabe, de información local, nacional e internacional. Y bueno, que tenga una excelente noche. Ya casi nos vamos, pero no le cambie, que seguimos con mucho más de la información solamente aquí en Enemastón Pico. Mañana continuamos con más información local para que nos acompañe. Que tenga una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!